Uno de los objetivos más importantes de estas actividades es lograr que los niños puedan disfrutar al máximo de las clases de educación física, pero además que puedan desarrollar ampliamente otros aspectos, entre ellos los sociales. Jugar a las escondidas, jugar acogido y jugar con el balón, compartir, comer juntos, ir a jugar en los descansos. Hacemos cogido cadeneta, nos llevan al parquecito, jugamos fútbol, hacemos ejercicio y eso es bueno para nuestra salud. La profesora Judy Moreno orienta sus clases con una temática más amplia, activa y dinámica, enfocada en estimular el crecimiento, motricidad, fortalecimiento de los huesos y músculos de los educandos. Bueno, la educación física y toda la recreación es muy importante para los niños y más en estas edades que están en un desarrollo y en un crecimiento. Dentro de la institución trabajamos todo el desarrollo de habilidades básicas y motrices en los niños. En la institución trabajamos un proyecto que se llama el tiempo libre, la recuperación del tiempo libre, donde trabajamos diferentes actividades físicas, motrices como dije anteriormente. ¿En qué va enfocado? Siempre hacemos el desarrollo de la clase, donde va el calentamiento que es importante dentro de una clase de educación física. Hacemos toda la parte central, toda la actividad física y por último hacemos el estiramiento. La actividad física es muy variada de acuerdo a los grados y a las edades. Unas son muy lúdicas, otras se traen los predeportivos de acuerdo al grado donde se dé la clase. Desde temprana edad es bueno generar hábitos saludables en los niños. Son los padres y los docentes un complemento ideal para que ellos en todo entorno fomenten la actividad física. Sí, una invitación es a los padres de familia, a todos los que nos están viendo, que lleguemos a nuestros niños a participar en actividades deportivas. El municipio tiene muchas actividades, la institución también tiene actividades los días sábados para entrenar a los niños de la institución. Entonces aprovechar todos estos espacios, todas estas actividades que lo van a ayudar al crecimiento y al desarrollo físico e intelectual de los niños. Participar en actividades divertidas en la infancia provee mejorías de desarrollo humano, psicológicos, una excelente calidad de vida y reducción de comportamientos antisociales.